En las últimas semanas se ha mencionado muchísimo de los costosos regalos que le dio el intérprete de regional mexicano Cristian Odal a su entonces prometida Belinda, pero ahora a través de medios de comunicación ha salido a relucir una lujosa casa en la Ciudad de México, la cual supuestamente había sido regalada al intérprete de Zapito. Sin embargo, dicha compraventa no logró realizarse, ya que la pareja rompió antes de que se concretara la operación. Hace relativamente poco se dijo en medios de comunicación que Cristian le había regalado a Belinda una casa en la Ciudad de México, en una zona residencial, la cual está enfrente del Centro Comercial Perisur. Para que más o menos ubiques un poquito la casa, esta propiedad está valuada en casi 30 millones de pesos, de acuerdo con algunos asesores inmobiliarios de esta zona. La renta mensual de esta propiedad de super lujo estaba en aproximadamente 90 mil pesos. Diversas fuentes aseguraban que Cristian le había regalado esta casa a Belinda, pero lo cierto es que en el registro público de la propiedad no hay evidencia de que esta casa haya cambiado de dueño, por lo que se descarta que efectivamente esta mansión Cristian se la haya regalado al intérprete de Zapito. Pero a ver, lo cierto es que a Cristian Nodal le encanta comprar casas y propiedades de alta plusvalía. Por supuesto que el cantante tiene dinero y le sobra para comprar esta propiedad y muchas más. Pero ahora que ya terminó con Belinda y de plano ya no se van a casar, ¿para qué quiere tener esta casa llena de recuerdos con su expareja? Al menos los contratos inmobiliarios en la Ciudad de México tienen como plazo un año. Por supuesto Cristian ya no quiere frecuentar esta casa. Lo que sí es bastante cierto es que Belinda ya no puede poner un pie en esta propiedad, porque como lo hemos visto en los últimos días, Cristian Nodal no quiere volver a saber absolutamente nada de ella. Al igual que esta lujosísima casa, se dice que Cristian Nodal le pagó una propiedad a los papás y al hermano de Belinda, porque ¿cómo los suegros y el cuñado iban a estar en una casa rentada? Él quería quedar bien con la familia, así que aquí tienen las llaves de su nueva casita. Como cereza del pastel, también se dice que Cristian le compró a Belinda una casa en su natal Sonora, porque Belinda no se iba a quedar en un hotel cada vez que lo visitaba, ¡para nada! Finalmente, y como si ya no fuera suficiente, también se mencionó que Cristian le compró una casa a Belinda en España, ya que la también actriz y cantante estaba grabando la serie Bienvenidos a Edén. Sin embargo, después mencionaron que solo habían rentado esta propiedad, para que la artista se sintiera más cómoda. Ahora Belinda regresó a España, pero ya no está con Cristian Nodal. ¿Será que se termine quedando en un hotel de paso? ¿O la producción de la serie le rentará un camper? Muy cerquita de las locaciones a Beli. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.